Los adendums a los convenios de creación para agregar a los ayuntamientos del municipio del Salto y de Juanacatlán. Siguiente. Se aprobó la evaluación y el dictamen de impacto metropolitano para la rehabilitación de entornos urbanos para la interacción con la línea 3 del tren ligero del área metropolitana de Guadalajara y se incluyó en la cartera de proyectos aprobada por el Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano y el proyecto fue registrado en CEFIR 23 para su revisión y en su caso validación por parte de la federación. El cambio del Consejo Técnico a Mesa de Coordinación de Marca a Ciudad. El objetivo fue el cual el integrar a todos los municipios y el que esta instancia se ajuste a los lidiamientos que dicta la Ley de Coordinación Metropolitana y a su vez la instalación de la Mesa de Coordinación Corredor Peribus en el objetivo el cual fue informar los avances a los municipios, gestionar y asegurar la correcta ejecución coordinada del proyecto. Se aprobó en puntos de acuerdo emitir un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CAPUFE y Red de Carreteras de Occidente, SABDSB, para que analicen el retiro o en su caso la reubicación de las casetas de peaje en el municipio de Tonalá. Se aprobó también la propuesta correctiva para equilibrar las condiciones de habitabilidad en los diversos contextos territoriales del área metropolitana de Guadalajara y se reformó el acuerdo del mapa base para la cobertura del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara para aprobar la estrategia metropolitana de reordenamiento de rutas. Esto fueron algunos de los puntos más importantes y destacados que tuvimos en lo correspondiente al periodo en el cual el día de hoy concluye mi responsabilidad como presidente y al frente de esta Junta de Coordinación Metropolitana en donde quiero agradecer todo el respaldo de mis compañeras y de mis compañeros presidentes municipales que integramos esta área metropolitana de Guadalajara, así como también hacer una mención muy especial al Consejo Ciudadano Metropolitano por todo el apoyo y la supervisión en los diferentes proyectos que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo y también por supuesto agradecer al acompañamiento que tuvimos de la Sedatu del gobierno federal y por supuesto también agradecerle al gobernador del estado de Jalisco al ingeniero Enrique Alfaro por todo el respaldo y por toda la colaboración que hemos tenido. Sé que mi compañero Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, quien hará de asumir esa gran responsabilidad a partir del día hoy, llevará una agenda también en el seguimiento de los proyectos que nosotros hemos tenido a bien el darle la continuidad y estoy seguro que tendrá también la visión y la capacidad para poder llevar a cabo nuevos proyectos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su apoyo. Continuando con el orden del día, dando seguimiento a la renovación de esta junta, le cedo el uso de la voz a nuestro secretario técnico. Gracias, presidente. Coordinación Metropolitana y simplemente asumir mi compromiso de diálogo, de continuidad de la agenda de trabajo, de imprimirle a estos próximos seis meses pues una agenda también muy muy importante en dos rubros prioritarios, el medio ambiente, la sustentabilidad, como ya lo ha venido desarrollando la presidencia de Ricardo Santillán. Y pues yo creo que... ¿Puedo hacer un mensaje al gobernador, por favor? Bueno, nada más para felicitar el trabajo que se ha hecho en esta junta de coordinación y en especial el papel tan relevante que tuvo Ricardo Santillán, presidente municipal del Salto. Felicidades, presidente, por el trabajo. Nos han tocado vivir meses muy intensos. Desde el primer periodo que encabezó el presidente Pablo Lemus y ahora el que ha encabezado usted, pues simplemente como recapitulación, en los últimos meses se hizo todo el trabajo técnico de reordenamiento de rutas del transporte público, se constituyó y se construyó un nuevo modelo para la gestión de la basura, se hizo la policía metropolitana y se hizo toda la gestión para el proyecto de la obra de transporte más grande de la historia de esta ciudad que es mi macro periférico. Pues no más con eso, ¿para qué decimos más? Es impresionante lo que se ha logrado, es producto del esfuerzo de todos los que somos parte de este espacio de debate, de diálogo, de construcción de acuerdos. El papel del Consejo Ciudadano, insisto, también coincido, perdón, que ha sido relevante y ha sido fundamental. En general creo que vamos avanzando y cumpliendo los objetivos, así es que nada más felicitarte Ricardo por tu trabajo y a Ismael por reiterar el compromiso de apoyar todo lo que se requiera para que los objetivos que nos hemos trazado para este siguiente periodo se cumplan a cabalidad y que podamos continuar con la agenda que juntos hemos definido por el bien de Guadalajara. A las regidoras y regidores del Ayuntamiento de Guadalajara que nos acompañan la bienvenida a esta su casa y a todos los integrantes de este Consejo mi felicitación por el trabajo que hemos realizado en conjunto. Muchas gracias. Gracias.